Gracias, Presidenta. No, es para aclarar lo siguiente, hasta donde yo tengo conocimiento del tema que ha planteado el concejal Marco Fidel Ramírez. Obviamente que esta bancada progresista y este concejal repudian la actitud de cualquier funcionario o no funcionario de cualquier ciudadano que agreda a una mujer, como ha habido oportunidad de manifestarlo y de reiterarlo en este consejo. Pero este es un tema que afloró en diciembre del año anterior. Este es un tema que está en manos de una investigación disciplinaria interna de la Alcaldía y entiende de los organismos del control sobre el señor que cometió el atropello contra los periodistas. Este señor no es funcionario ya del distrito. Este señor, además, fue funcionario en el primer semestre de una dependencia de la Presidencia de la República. Y en el día de ayer, este señor voluntariamente presentó renuncia a su cargo en la Presidencia de la República. Entiendo que no hay denuncia penal sobre el tema, pero el concejal Marco Fidel Ramírez, si tiene tanta relación con la admirada periodista, me ratificará o me ratificará o me rectificará si hay investigación penal sobre el tema. Yo tengo información que no. Eso fue lo que pude averiguar porque me tomé el trabajo. Entonces, frente a ese tema, ¿de qué tiene que pedir perdón el alcalde de Bogotá si procedió correctamente? Aquí que no traiga oportunistamente un refrito para tratar de sumarse a esta campaña de algunos sectores oscurantistas de la política de Bogotá contra el alcalde mayor y contra Bogotá humana. Me parece que está el concejal en todo su derecho de hacer la crítica y la denuncia del presunto violador a la cual yo me sumo. Me sumo totalmente, pero que no se haga política barata con lo que yo tiene razón de ser. Muchas gracias, señora Presidenta. No estamos actuando ante cámaras o reaccionando ante comunicados de prensa. En diciembre, el 8 de diciembre, conocimos por redes sociales la denuncia de Leslie. Le escribí, le dije, dame su número telefónico. Hablamos por teléfono, por altavoz. Desde el Salón Presidentes, estábamos en bancada progresista. Ahora, altavoz en el teléfono de Ana Alejandra y yo, toda la información que esta mujer nos dio, acordamos de hacer un derecho de petición. No con cámaras, ni con show, sino de una forma que le sirviera el proceso disciplinario que es el que se sigue en la administración. De nuevo que, Marco Fidel, no le extraño silencio alguno. Actuamos en diciembre, verbalmente y por escrito y ante el canal que corresponde. Entonces, bien, pues haga su show, grite. Yo no voy a permitir que el concejal Ramírez mienta y ofenda y siga diciendo cosas que no son en la boca de progresista. Eso es un mentiroso, concejal Ramírez. Decir que la bancada progresista no actuó por venir ahora, en un momento coyuntural, siete meses después. Angélica, pero no son seis, son siete. Siete meses después, a un show, y me parece una falta de respeto que usted se dirija a las mujeres de la bancada progresista de esa manera, diciendo que no actuamos. Fuimos las primeras, señora presidenta. Angélica ya lo manifestó. Y esta situación no es de hoy. Fue en diciembre. Que venga y estalló y es otra cosa, pero entonces hoy sí está protestando el concejal. Hoy sí está haciendo show. Hoy sí se siente indignado. ¿Por qué no se indignó en diciembre? ¿Por qué no se indignó en diciembre, concejal Ramírez? Cuando Angélica hizo hicimos la denuncia, ¿por qué en ese momento no se indignó? Eso sí es una falta de respeto con las mujeres, ser oportunista del show. Y eso yo no le voy a admitir. Gracias, presidenta.